El representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que Basilia Olateña, una funcionaria que se desempeñaba en el cargo de responsable de transparencia del Consejo de la Magistratura, en el departamento, fue destituida por tener cáncer. El Consejo de la Magistratura no ha tenido el debido cuidado para no cometer este acto de injusticia, un acto flagrante de vulneración, en el que una persona que lamentablemente está atravesando un cuadro médico de cáncer de mama, no ha tenido el respeto a su estabilidad laboral, no ha tenido el respeto a su procedimiento médico y estando en plena Baja América ha sido destituida. Esta denuncia nos ha llegado a la Defensoría del Pueblo, nosotros hemos visto que ante la situación confirmada de parte del Consejo que no ha retrocedido en cuanto a su memorándum de destitución, corresponde a la acción de amparo constitucional, hemos interpuesto ya la acción de amparo. Este caso es inédito en lo que tiene de vida la Defensoría del Pueblo y vulnera las normativas laborales, señaló Cox. Y las personas que tienen afectaciones cancerígenas tienen una protección directa por la cual no pueden ser destituidos, peor aún de instituciones públicas que consagran derechos, peor aún de instituciones públicas que tramitan el acceso a la justicia, donde deberían ser un ejemplo y baluarte de todo lo que tiene que ser este tipo de criterios. Según el delegado defensorial, el órgano judicial es el que más denuncias tiene por destituciones a personas que deberían tener estabilidad laboral por maternidad. Entre el 2017 y lo que va del 2018, la Defensoría del Pueblo ha atendido cinco casos de este tipo.